Hola, me llamo Santi, soy estudiante de FP básica de peluquería y estética y soy de Navarra. Decidí hacer FP porque me parece una forma rápida de llegar un poco al trabajo que realmente te gusta. El mercado laboral yo creo que no está fácil la cosa, pero yo creo que en el sector de la peluquería y la estética sí que hay salida, yo creo que sí que hay demanda. El programa de FP emprendimiento me parece la verdad una idea muy buena y muy necesaria porque no todos los jóvenes de nuestra edad tienen esa actitud de emprender y yo creo que sí que les hace falta un poco ese empujón. Si pienso en trabajar en un futuro pues siempre he pensado que sí, siempre me he visto capaz de emprender y de salir adelante por mí mismo. Pues la idea de negocio sobre la que hemos trabajado mi grupo ha sido, la empresa se llamaría Aloe y es un centro de estética y peluquería oncológica y lo que trata es pues de llevar un seguimiento estético con los pacientes y las pacientes de cáncer desde el diagnóstico hasta el alta. Yo creo que lo esencial para alguien que quiere emprender es tener las cosas claras, saber cómo lo quieres hacer y defender tu proyecto y llevarlo hacia adelante y luchar por él. Gracias por ver el video.